Hola, muy buenas tardes a todas y a todos. Gracias por acompañarnos en estos diálogos virtuales organizados por el CIPINA, el Sistema Nacional de Protección Integral, la Secretaría Ejecutiva de la Secretaría de Gobernación y la Subsecretaría de Asuntos Religiosos. Bueno, particularmente hoy vamos a conversar acerca de abuso y explotación sexual en contra de la niñez en Internet. Y como saben ustedes, forma parte de estos conversatorios. Ya este es el número 23 que se impulsa en esta modalidad. Y bueno, agradecer también, por supuesto, la participación de todas y todos ustedes en estos distintos diálogos virtuales. Y bueno, esta es una iniciativa que también se coordina con Tejiendo Redes Infancia, esta articulación latinoamericana y caribeña que pues está acompañando que niños y niñas sean cada vez más presentes y vivos, digamos, en este tema de la pandemia. Pero bueno, hoy tenemos una conversación para nosotros muy relevante, no solamente por la temática, sino por las personas que nos acompañan. Y quiero el fundamento, Pili Ramírez, directora de Protección Infantil y Asuntos Legales del Centro Internacional para Niños Desaparecidos y Extraviados, ICME. Anayeli Loya, jefa de Programa Global de Ciberdelito de la Oficina contra el Delito de Naciones Unidas. También está con nosotros la fiscal Ernestina Godoy Ramos, fiscal general de Justicia de la Ciudad de México, a quien le agradecemos profundamente. Tome el tiempo para estar con nosotros. Sabemos que está muy complicada la agenda en este momento, pero gracias Ernestina por estar acá. Y por supuesto, nuestro querido Ricardo Bucio, secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. Gracias por estar aquí y pues conversar acerca de este tema. Bueno, sabemos y la pandemia nos ha colocado literalmente en la mesa que lo digital, el mundo virtual, no solamente es algo que estaba alrededor nuestro, que ya usábamos de manera cotidiana, sino que particularmente amerita una atención especial porque niños, niñas y adolescentes están cada vez siendo usuarios de esta, no solamente del acceso a internet, sino de los dispositivos móviles. Ocho de cada diez niños, niñas y adolescentes se comunican fundamentalmente a través de estos canales, pero obviamente esto también genera, además de acceso a la educación, a la comunicación con su entorno, también está generando riesgos porque los grupos criminales, incluso personas malintencionadas, están aprovechando esta condición de conectividad y colocan en riesgo a muchos de nuestros niños, niñas y adolescentes. En 2015, solo recordar el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, cuando se presentó el informe sobre violencia contra el país, en todo caso, la violencia que sea en el mundo virtual, destacó con centralidad que era muy importante lograr mayor acceso de niños, niñas y adolescentes como parte de su derecho humano a la información, a la libertad de expresión, pero también demandó a los estados mayor protección. Y esto sin duda será una tensión permanente, más acceso, más protección. Y por eso agradecemos profundamente a nuestras invitadas y a nuestro invitado esta tarde poder conversar sobre ello. Y quiero, antes de continuar, agradecer profundamente también a Erika Ordóñez y a Noé Romero, quienes nos estarán acompañando en la traducción e interpretación del lenguaje de señas mexicanas. Gracias, Erika, gracias, Noé, por estar acá. Y pues vamos a iniciar la conversación escuchando a Pili Ramírez. Por favor, Pili, si podemos iniciar con tu primera reflexión sobre este gran desafío que tenemos en puerta. Muchísimas gracias, Juan Martín. Muchísimas gracias a todos. Realmente es muy satisfactorio ver de que se está tomando muy en cuenta el tema de niñez y adolescencia relacionado directamente con las tecnologías de la información y comunicación. Como ya lo mencionó Juan Martín, mi nombre es Pilar Ramírez. Me gusta que me digan Pili. Yo trabajo para el Centro Internacional para Niños Desaparecidos y Explotados, ICME. Soy la directora de Protección Infantil y Asuntos Legales. Y nosotros somos una ONG que trabaja alrededor del mundo precisamente para ver cómo apoyamos a los gobiernos y también a todos los sectores que trabajan en esta temática para luchar en contra de este flagelo. Juan Martín, no sé si me pueden colocar ya mi presentación, si fuera usted tan amable. Bueno, pasemos a la siguiente para aprovechar mejor el tiempo. El Centro Internacional para Niños Desaparecidos y Explotados es una ONG de Estados Unidos que es hermana de otra ONG que se llama Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados. Muchos de las personas que trabajan en esta temática de combate al abuso y explotación sexual infantil o al material de abuso sexual infantil conoce a estas ONGs porque a través de estas ONGs llegan ciertas denuncias a los países. Y no me voy a detener mucho en esto porque más adelante voy a explicarlo. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Siempre les presento esto y créanme que mis amigos tecnológicos dicen que no es una forma correcta de utilizarlo. Pero metodológicamente, desde un punto de vista didáctico, creo que es muy importante que todos nosotros sepamos cómo está dividido el universo del Internet. El Internet se divide en tres etapas o en tres esferas, en tres niveles. El nivel superficial, el nivel profundo y el nivel oscuro. Nosotros, los que trabajamos en esto y ustedes que conviven día a día con las tecnologías de información y comunicación, únicamente utilizamos el 4% del Internet. ¿Esto qué quiere decir? Que el 96% del Internet todavía sigue siendo un mundo y un universo que es muy difícil que nosotros podamos accesar tan fácilmente. Y lamentablemente, en esta web profunda y en esta web oscura es donde sucede la mayoría de los crímenes y delitos en contra de la niñez y adolescencia y también en contra de muchos otros crímenes relacionados a tecnologías de la información y comunicación. Es muy difícil decir esto, pero prácticamente nosotros que estamos trabajando en esto, estamos trabajando para ver cómo investigar los casos que se encuentran en la web superficial. solo el 4% del Internet. Pasemos a la siguiente, por favor. Bueno, ¿qué está pasando ahora con las tecnologías y ahora más que todo en esta época de pandemia? Nosotros somos migrantes digitales y estamos ante una generación que son nativos digitales. La mayoría de nosotros dice, es una maravilla de que los chicos ya nazcan con la tecnología y ellos sepan utilizar la tecnología. Pero es una gran responsabilidad también para nosotros los adultos, quienes somos los que le damos las tecnologías a los niños, niñas y adolescentes. Aquí la pregunta del millón es siempre, ¿cómo nos ha costado o cómo nos hemos adaptado durante esta época para nosotros poder realizar precisamente esas actividades de carácter virtual? ¿Cómo nosotros los adultos o personas mayores a nosotros han tenido que adaptarse para poder realizar trabajos en casa? ¿Cómo los profesores han tenido que cambiar también su metodología de trabajo para poder realizar sus actividades diarias? Esto es algo bien, bien interesante, porque muchas veces no mirábamos esta necesidad como algo real y ahora es una realidad. Pero esto también ha permitido que nosotros nos demos cuenta de que se ha aumentado el acceso al Internet. Y cuando hablo del acceso al Internet, estoy hablando del Internet para todos. Y cuando digo para todos, estoy hablando específicamente de niños, niñas y adolescentes, de adultos, y estoy hablando también de agresores y de las posibles víctimas. Ahora los agresores también se encuentran conectados 24 horas, 7 días a la semana, según una situación similar a la que nos encontramos nosotros, trabajando desde casa y con algunos síntomas de ansiedad que permiten precisamente que facilite a través de las tecnologías buscar a posibles víctimas. La siguiente. ¿Qué hacen los niños en Internet? Lo resumo. Los niños juegan, los niños aprenden, los niños buscan información, igual que nosotros. Pero hay algo que nos está preocupando mucho. Seis de cada diez niños están teniendo contacto con personas que no desconocen a través del Internet. Y este es un dato que a nosotros nos preocupa muchísimo. ¿Esto qué quiere decir? Niños que reciben información que no estaban procurando en Internet, niños que reciben comunicaciones de personas que ellos no conocen en el Internet. Y es ahí donde tenemos que nosotros tener nuestros ojos bien concentrados. Por favor, la siguiente. Bueno, vamos entonces ya a hablar acerca de esta terminología y hablar de lo que está sucediendo precisamente a través de las tecnologías de información y comunicación. Yo les invito aquí siempre a que, por favor, búsquen, leen y utilicen como una biblia para todos los que trabajamos en niñez y adolescencia, las orientaciones terminológicas para la protección de las niñas, niños y adolescentes contra la explotación y el abuso sexual. O más conocido también como la terminología de Luxemburgo o las directrices de Luxemburgo. Y aquí vamos a empezar entonces a hablar de lo que es el delito de pornografía infantil. Conocido como pornografía infantil porque así se regula en nuestras legislaciones criminales alrededor del mundo y también porque así se regulan los convenios y tratados internacionales. Por favor, denle clic para ver el siguiente concepto. Solo clic. Porque no lo puedo manejar yo. No tienen que manejar ustedes. Gracias. Actualmente, el término pornografía infantil ya no puede ser utilizado por ninguno de nosotros que trabajamos en niñez y adolescencia. El concepto es material de abuso sexual infantil. ¿Por qué? Cuando nosotros hablamos de pornografía y hablamos de un tipo de pornografía de adultos, nosotros sabemos que hay algo implícito y es el consentimiento. La pornografía de adultos no es considerado un delito, pero la pornografía infantil, como sé cómo se regula en la legislación, es un delito. Pero atrás de cada imagen, atrás de cada fotografía, atrás de cada video, es un niño o niña o adolescente que está siendo victimizado, que ha sido víctima y que ha sido abusado y que está siendo explotado sexualmente. Por lo que en materia de derechos humanos y en materia de protección de niñez y adolescencia, técnicamente lo correcto es que nosotros le llamemos con nombre y apellido. Material de abuso sexual infantil, no pornografía infantil. Por favor, la siguiente. Otro tema que hemos visto ahora muchísimo es lo que nosotros llamamos como grooming o seducción de menores de edad por el uso de las tecnologías o también como le llamamos ciberacoso sexual. El ciberacoso sexual es un proceso de convencimiento en el cual una persona trata de convencer a un niño o niña o adolescente para que le envíe imágenes con contenido de abuso sexual. Y esto se puede complicar aún más. Este proceso puede durar dentro, puede ser que dure una semana o puede durar incluso meses. Muchas de las víctimas, y ojo acá, porque ustedes lo van a ver, muchas de las víctimas consideran que tienen una relación de carácter sentimental con su agresor. Y esto es algo que a nosotros nos preocupa. Otra característica muy importante del proceso de grooming es que nosotros lo que tenemos que hacer es tratar de evitarlo desde un inicio y no llegar a las últimas consecuencias. Las últimas consecuencias podría ser un encuentro físico entre el agresor y la víctima y podrían existir otro tipo de delitos. Además de la producción y distribución y posesión de material de abuso sexual infantil, podría ser también un delito contra la vida como podría ser el asesinato, una violación o podría ser incluso la muerte. La siguiente, por favor. Voy muy rápido porque no tenemos mucho tiempo. Sexting. El sexting es una práctica que es muy común ahora entre los adolescentes, no solo entre los adultos. El intercambio de imágenes autoproducidas. Esto es un delito. No es un delito mandar imágenes autoproducidas con contenido sexual. La situación y el problema que hay con el sexting es cuando pasan de ese círculo de confianza o esa relación de confianza cuando yo envío una fotografía. ¿Qué pasa cuando yo envío una fotografía de contenido sexual a una persona y esta persona sin autorización, sin consentimiento, sin el deseo de que ella la pudiera compartir, la comparte? Sale del control de mi esfera y sale del control de la esfera de esta persona, produciendo ciertos factores psicosociales y emocionales muy fuertes para las personas que sale de este círculo y más para los niños, niñas y adolescentes. No me quiero detener mucho en esto también porque este es un tema bastante profundo. Pasemos a la siguiente. Esto produce algo más que es las extorsiones o el chantaje o extorsión que utilizan precisamente estas personas a las que se les ha enviado estas imágenes de material de abuso sexual infantil para solicitar más imágenes. El ejemplo es claro. Inician el proceso de grooming porque está íntimamente relacionado con el sexting y las extorsiones. Te dicen envíame una imagen, yo te la envío. Si no me envías más imágenes o si no me envías un video, entonces yo la comparto, yo la distribuyo a tus padres, a tus amigos o en las redes sociales. Si no me haces esto, yo lo voy a compartir. Y así es como inicia el proceso de sextorsión. Pasemos a la siguiente, por favor. Bueno, es aquí donde quiero llegar con todas estas conductas que hemos hablado. Todas están íntimamente relacionadas con el material de abuso sexual infantil o conocido en la legislación como pornografía infantil. ¿Qué ha pasado durante la época de la pandemia? Actualmente, en un estudio realizado por Europol, se establece que en Europa ha aumentado en un 106% el material de abuso sexual infantil que se está compartiendo en el Internet. Esto es realmente muy preocupante. ¿Por qué? En primer lugar, porque el material se debe de producir y muchas de las víctimas están viviendo con el agresor. Nosotros sabemos que cuando hablamos de violencia sexual, los agresores son personas que se encuentran muy cerca a las víctimas. Estamos hablando de padres, estamos hablando de vecinos, estamos hablando de gente que está muy, muy cerca. Y no quiero decir con esto, cuando me refiero únicamente a padres, estoy hablando ambos sexos, porque hay tanto agresoras mujeres como agresoras hombres, aunque los indicadores establecen que la mayoría son hombres. México. Voy a hablar de México en el año 2019. En el año 2019, con reportes del Centro Nacional para Niños Desaparecidos y explotados en NECMEC, se reportaron que durante todo el año se hicieron 827.288 denuncias o reportes de material que se estaba compartiendo en México. En la actualidad estamos hablando de que en las estadísticas que tenemos del NECMEC, para abril del año pasado solo se había compartido en todo el mundo un millón de imágenes. A la actualidad estamos hablando de que se han compartido para el mes de abril 4.1 millones de imágenes de contenido de abuso sexual infantil. ¿Esto qué quiere decir? Que se han cuadriplicado las imágenes que se están compartiendo de abuso sexual infantil en todo el mundo. No tengo el dato específico de los primeros cuatro de México. Estos datos los tiene la Guardia Nacional, que trabaja muy coordinadamente con la Unidad Cibernética Estaduales, que son los responsables precisamente de la investigación de estos reportes del Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados. Pasemos a la siguiente, por favor. Y con eso yo me despido por ahora. Prácticamente diciéndoles a todos ustedes de que el principal consejo que nosotros damos es la educación. La educación que nosotros como adultos aprendamos y estudiemos un poquito más de cómo se utilizan las tecnologías, de qué herramientas y qué aplicaciones de que pueda suceder algo en contra de nuestros niños, niñas y adolescentes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Pilar. Bueno, los datos que nos das son literalmente escalofriantes y, por supuesto, demandan una respuesta urgente de parte de las autoridades. Gracias por ello, que estén acá con nosotros, tanto Ricardo, Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Protección, como la fiscal Ernestina Godoy. Y ya tendremos oportunidad de conversar. Pero nos gustaría, Anageli, desde la Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito, ¿cómo están viendo este contexto, digamos, de material, digamos, de abuso sexual y que representa, como decía Pili, y esto me parece muy importante destacarlo, detrás de cada material hay una víctima, hay un niño, una niña, un adolescente que necesita protección urgente. Te escuchamos, Anageli, por favor. Hola, buenas tardes. Primero que nada, muchísimas gracias por esta invitación. Bueno, como ya dijo Juan Martín, soy Anageli Loya, soy la jefa del Programa Global de Ciberdelito de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Tenemos una oficina en México dirigida por el representante Cristian Holgue y también tenemos a otro colega que es el punto focal para estos temas dentro de la oficina en México, que es Víctor Merchan. Así que comienzo, si pudieran poner la presentación, por favor. Bueno, gracias. Tenemos en la Oficina de Naciones Unidas, tenemos este programa que se llama Programa Global de Ciberdelito. Tenemos varios equipos alrededor del mundo trabajando y el objetivo del programa es precisamente poder fortalecer a los países, al sector justicia, en la investigación de este tipo de delitos en cuatro esferas. En la parte de la creación de las capacidades, en la parte normativa, en la parte de cooperación internacional y también en el tema de prevención. Y este es un tema que hemos visto que, bueno, que trabajamos bastante porque es una de los, es el principal delito que se comete en Internet, no solo en esta época en temas de COVID, en el tiempo de COVID, sino desde sus inicios. Porque el Internet lo que ha llegado es a facilitar este abuso y explotación sexual en contra de la niñez en Internet. Siguiente, por favor. Quisiera comenzar hablando, siguiente, por favor, rápidamente un panorama internacional sobre las imágenes de abuso sexual infantil en línea. Y quisiera presentarles aquí, de acuerdo a los datos del Internet Watch Foundation, lo que tenemos es que desde el 2016, que fue lo que, los datos que he colocado aquí, 2017 y 2018, que es el dato más reciente, en su mayoría, en la mayor parte de las imágenes que se comparten, las víctimas son niñas. Y, bueno, en menor medida, niños, ¿verdad? Pero las principales víctimas en este delito son las niñas. Siguiente, por favor. Y aquí también lo que les quiero mostrar es que las edades y la mayor parte, o la mayor cantidad de estas imágenes son de niños entre 10, perdón, de 10 o menor edad y también de 10 a 3, de 11 a 13 años. Digamos que este, este es el rango en donde más hay los niños, son explotados. Y también es importante señalar, sí que hay todavía, también encontramos imágenes de niños recién nacidos, niños de meses, que están siendo abusados y explotados. Es decir, aquí lo que es importante es quitarnos esta idea de que puede ser, que cuando hablamos de niñas estamos hablando de jovencitas, de 15, 17, que también son parte, pero estamos hablando del grueso, sí, entre niños de 10 a 13 años que están siendo abusados y explotados sexualmente. Siguiente, por favor. Y bueno, aquí mostrarles la cantidad de dominios web que por cada año han sido denunciados de tener algún tipo de material de esta naturaleza. Y vean ustedes cómo en el 2014, pues, se habían hecho la denuncia de que 31,266 dominios web contenían o hospedaban imágenes de abuso sexual infantil y cómo en el 2018 se tiene el dato de 105,447 dominios web que hospedan este tipo de contenido. Obviamente, estamos hablando aquí que no es solo una imagen, sino que una página web puede hospedar gigabytes, terabytes, no solo de imágenes, sino también de videos, de audios, de materiales que están hablando, metodologías de cómo abusar o cómo llegar hacia los niños para posteriormente abusar sexualmente de ellos. Siguiente, por favor. Bueno, entonces, este panorama que tenemos nos da, nos comprueba que el tema es bastante amplio, bastante complicado, pero que también, Ana, hay en todo el mundo muchísimas acciones que se pueden emprender y muchísimas instituciones que están trabajando en este tema. Siguiente, por favor. Y aquí quisiera comenzar diciéndoles, por ejemplo, qué modalidades hemos visto en el internet, o sea, cómo el internet está facilitando esta situación. Bueno, pues, encontramos páginas web, ¿verdad?, que tienen este contenido, hay plataformas, hay programas que permiten esta distribución de todas estas imágenes o de estos videos, de estos materiales en el internet. Hay que recordar también que este material se encuentra y se está vendiendo en los mercados ilícitos, en la dark web, como señaló Pilar desde un principio. Aquí, los mercados ilícitos, puede uno encontrar este tipo de material. Otro de acción o de modalidad que se está viendo es el live streaming, que obviamente que para ellos se necesita, digamos, el internet y que es un abuso en línea donde pueden estar participando no solo un solo agresor, sino varios agresores desde distintas partes del mundo. Y también lo que se ha encontrado es muchos grupos creados dentro de las redes sociales en donde están compartiendo estas imágenes, en donde se están distribuyendo estas imágenes y páginas de clasificados dentro del internet donde se anuncian estos. Y bueno, también sitios de pornografía de adultos en donde, bueno, como la, digamos, la pornografía de adultos no es, digamos, no es penada sino permitida, entonces estos sitios de pornografía están abiertos al público en general, uno accede a ellos y al acceder a ellos en muchas ocasiones se han reportado que contienen también imágenes y videos donde los niños, los adolescentes están siendo explotados sexualmente. Entonces, debo encontrar y como se ha facilitado esta proliferación de estos materiales en el internet. Siguiente, por favor. Bueno, ¿y quiénes están detrás de todo esto? Siendo que el internet está actuando como un facilitador para poder aumentar este tipo de materiales y distribuirlos más ampliamente, pues hemos encontrado que hay, detrás de esto hay tanto grupos o personas, grupos criminales y personas que operan tanto de manera offline como de manera online y en este sentido se involucran en crímenes tradicionales y también cibercrímenes, acciones que se cometen únicamente en el internet. Pero también encontramos grupos o personas que utilizan la tecnología únicamente para facilitar crímenes offline como podría ser el caso del grooming en donde el agresor sexual contacta a sus víctimas después puede generar, puede pasar al abuso y a la generación de todo este material de abuso sexual infantil. Entonces aquí lo que queremos señalar es que si bien cuando se hace una investigación se puede encontrar un agresor debemos siempre de pensar que en la mayoría de los casos lo que hay es un grupo criminal detrás de esto que está beneficiándose de la distribución y de la producción de este tipo de materiales y bueno obviamente de la trata sexual de los niños en estas circunstancias. Siguiente por favor. Siguiente. No se escucha. Ah, gracias. Bien, aquí ¿qué es lo que se investiga cuando se está en este ámbito? Aquí lo que debemos de recordar que este material de abuso sexual y explotación podría dar cuenta de varias cosas. Primero, una imagen o un video puede dar cuenta del agresor sexual que está infringiendo directamente el daño al niño. Eso es lo que una imagen podría decirnos. O bien podría no estar el agresor sexual. pero también si estamos en la investigación material de abuso sexual infantil y que luego puede ser condenado por el tema de posesión de pornografía infantil dado que este es el término que se encuentra en la mayoría de los códigos penales en este encontrar y se puede investigar aquel que distribuye el material y aquel obviamente que produce este material. Pero lo importante aquí es que cuando estamos hablando de material de abuso y explotación sexual estamos hablando de una víctima que está siendo agredida sexualmente. Y aquí lo importante además de enfocarse en el agresor es enfocarse en la víctima. ¿Quién es la víctima? ¿Dónde está la víctima? Saber si la víctima sigue continúa con vida. Es decir es importante pensar siempre en la víctima. Siguiente por favor. Y es aquí donde les comentaba yo que existen muchísimos actores que deben de estar implicados en la investigación de este tipo de delitos. Aquí lo que tenemos son las empresas de tecnología como puede ser todas estas Facebook, Twitter, Google, todas estas empresas que también colaboran bastante en el tema de la investigación. Ya lo decía Pilar, está el Centro Nacional para Niños Perdidos y Explotados con la generación del CyberTip que es la información que manda cada uno de los países en donde se estima que algún niño está siendo abusado y explotado en línea sexualmente. También tenemos que incorporar a la empresa privada que provee el servicio de internet en cada uno de los países porque son ellos parte importante de esta investigación. Obviamente estamos hablando del país, estamos hablando de todo el sector justicia que se involucra en la investigación, las agencias de ley, en el caso de México, la Guardia Nacional o las policías estatales o municipales y otras agencias de ley alrededor del mundo. Es importante reconocer que cuando estamos trabajando en la investigación de este tipo de delitos no sabemos si la víctima es un niño en este caso digamos mexicano. O sea, puede ser un niño de cualquier parte del mundo. Entonces, esta investigación, este trabajo que se hace en cada país no es solo para proteger a la niñez del país. Es un trabajo que se hace para proteger en general a la niñez del mundo porque no sabemos si esa víctima es del país en donde se está haciendo la investigación. Y es por eso que existen también otras organizaciones como Interpol, por ejemplo, con la base que tienen de explotación, la base de explotación sexual infantil, ICSE, como es conocida, en donde esta base lo que permite a los policías es poder compartir esta información para saber si la víctima en otros países ya ha sido identificado, si el que produjo el material ha sido identificado, pero sobre todo saber si la víctima ha sido rescatada, si la víctima es ahora ya un adulto, si la víctima sigue con vida. El enfoque debe ser siempre pensado en la víctima. Siguiente, por favor. Bueno, y aquí solamente antes de terminar, lo importante es, digamos, señalar que esto es inmediato, en varios de los casos, esto es un delito transnacional, porque la víctima puede estar en un país, el agresor puede estar en cualquier otro país del mundo, ¿no? Entonces, es un delito que involucra a muchísimos actores en su investigación y que, como les digo nuevamente, es una investigación o es un trabajo que hacen todos los gobiernos, no solo para la protección de la niñez de cada país en particular, sino de la niñez, digamos, global. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Nayeli, por esta aproximación global. Claramente, como lo has destacado, esto es un tema que nos trasciende, el Internet no tiene fronteras y de ahí la pertinencia y la urgencia de verlo en este carácter más global. Gracias desde el trabajo que están haciendo Naciones Unidas. Vamos a recordarles que tienen en la parte inferior de la herramienta de Zoom o en Facebook para poder colocar sus preguntas. Vamos a tratar de recuperarlas en un momento y también agradecer nuevamente la traducción del lenguaje de señas a Erika Ordóñez y a Noé Romero e invitarles también a que en las herramientas que estamos colocando para disposición de ustedes podamos mantener la conversación y este diálogo. Quiero agradecer muchísimo a Ricardo Buzio, el secretario ejecutivo del CIPINA, pues que nos puedas dar la primera aproximación desde el sistema porque este es un tema que ya está implicando desde hace tiempo a las autoridades. Te escuchamos, Ricardo, por favor. Gracias, gracias, Juan Martín. Muy buena tarde a todas y a todos y gracias también a Yeli, Pilar y Ernestina por participar en este conversatorio. Bueno, quisiera añadir algunos datos inicialmente para darnos cuenta del tamaño que puede llegar a tener el riesgo. No me refiero en específico al delito, como ya mencionaron, o a las imágenes que se están compartiendo, sino al tamaño del riesgo. Primero, dar cuenta del crecimiento exponencial que ha tenido el uso del Internet en la población en general y en la población de niños, niñas y adolescentes en particular. En México teníamos en el año 2000 menos del 8%, 7.93% de la población era usuaria de Internet. Diez años después teníamos una tercera parte, 33% de la población era usuaria de Internet. El año 2019, 70% de la población es usuaria y vamos a terminar este año con aproximadamente 3 de cada 4 personas en nuestro país que tienen acceso a la red. Y cuando dividimos esto por rangos de edad, 60% de los niños de educación básica, es decir, menores de 12 años o menores tienen acceso, son usuarios frecuentes de Internet y en educación media superior adolescentes estamos hablando ya de 92%. Es decir, no solo son nativos digitales como mencionó Pili, sino son usuarios permanentes. Están en una relación directa y es un mecanismo de comunicación, no solo de información o de aprendizaje, es un mecanismo sobre todo de comunicación con su entorno. Tiene que ver esto, también me parece, con la dificultad que ha tenido la generación actual de tener una comunicación presencial con sus pares en razón de que por la violencia común, la violencia en el entorno no puede salir a la calle como lo hicimos las generaciones anteriores. No se da este espacio de convivencia en el entorno vecinal, sino se da, sobre todo cuando no es fuera de la escuela, se da a través del internet. Sabemos además que los delitos sexuales en particular, voy a dar el dato de uno, el delito de trata de personas, ha ido cambiando el perfil de las víctimas. La trata de personas en 1916 hace apenas cuatro años, no estamos hablando de hace 20, tuvimos en ese año 1,285 carpetas de investigación que se abrieron por el delito de trata y de ellas 65% eran contra población adulta, contra personas mayores de 18 años, contra población de menor, menos de 18 años era el 18% de las carpetas de investigación. Las carpetas de investigación han disminuido, tuvimos en el 2016, 1,285, en el año 2019 tuvimos 670, hubo una disminución, pero el porcentaje de niños y niñas víctimas aumentó, ya el año pasado era 30%, contra 18% que teníamos en 2016 y en el 2020 tenemos un poco menos de carpetas de investigación, pero el porcentaje ya está en 36%, los delitos de trata en donde son víctimas niños, niñas o adolescentes. Hay una perspectiva, quisiera, voy a poner una diapositiva, dos diapositivas solamente, si me permiten, que en donde lo que vemos también es que hay una relación, hay una correlación, cuando hablamos de situaciones de violencia sexual y violencia sexual comercial, aquella que tiene fines de lucro, en la violencia sexual comercial infantil, me refiero a infantil, hay una serie de factores que están fuera de la red, pero están directamente ligadas a lo que sucede en la red. Espectáculos sexuales, prostitución infantil, trata con fines de explotación sexual, turismo sexual infantil, material de abuso sexual en línea, hay una correlación grande y vemos también, por ejemplo, que en México ha aumentado, los datos del gobierno de Quintana Roo dan cuenta de que Cancún es el cuarto lugar con mayor turismo sexual infantil en el mundo hoy día y que este está ligado directamente a la relación que se hace con los clientes de este turismo sexual infantil y claro, con los perpetradores del abuso vía el material de abuso sexual en línea. Hay una relación entonces entre el abuso sexual dentro del internet y el abuso sexual que se da de manera física vía la prostitución vía la trata y vía el turismo sexual infantil que también es un tema que ha aumentado significativamente en nuestro país. Y la siguiente lámina que les quiero mostrar es cuando hablamos de trata con fines de explotación sexual, delitos donde pueden involucrados como víctimas niños, niñas, adolescentes, estamos viendo que la trata con fines de explotación sexual ha crecido del año 2015 al año 2018, el último número que tenemos aquí en 29%, y USA tiene como un mecanismo las imágenes sexuales y no solo eso, que se mueven, que se trafican mediante la red. Quisiera comentar dos cosas adicionales. Uno, que las perspectivas, el aumento que hay de la presencia de imágenes de abuso sexual en línea de niños, niñas y adolescentes, tiene que ver primero con la, no primero, es una serie de factores, es un tema multidimensional que está ligado por un lado al crimen organizado, por eso me parece que es lógico, aunque yo me he encontrado algunas preguntas por qué la oficina de Naciones Unidas contra las drogas y el delito está metido en esto y no está metido UNICEF, por ejemplo, ¿no? UNICEF no es la punta del alza, justo porque tiene que ver con un tema de delito, tiene que ver con redes del crimen organizado, no solo hay redes del crimen organizado, hay que decirlo, pero sí hay, este crecimiento exponencial tiene que ver con redes del crimen organizado que tienen en esta actividad un enorme beneficio lucrativo y legal, evidentemente, que daña la vida de las personas, pero que tiene un enorme crecimiento en el lucro que proporciona. Está también ligado a la normalización cultural de la violencia hacia los niños y a las mismas, esta visión patriarcal que no solo permite, sino justifica y ve como positivo el castigo corporal, el grito dentro de casa, la naigada que se considera naigada a tiempo y que son mecanismos para asumir que las violencias, las distintas formas de violencia son también una forma de disciplina positiva para los niños y las niñas. Y bien sabemos que las distintas formas de violencia que se ejercen contra niños, niñas y adolescentes tienen una relación. Tienen una relación. A veces, quienes justifican la violencia corporal o el castigo humillante no estarían de acuerdo de ninguna manera en justificar violencia sexual. Pero la normalización de estas las permite y las posibilita las permite y las posibilita que regresó al dato que mencionaba Pidi, en México 73% de los casos de abuso sexual infantil contra niñas, niños y adolescentes se comete por manos a manos de alguien que tiene algún parentesco o tiene alguna relación con la víctima. Y 75% de ellos ocurren en la vivienda de la víctima. Cuando hablamos de la división por sexo, violencia sexual infantil, 96% de los casos es contra niñas y chicas y chicas adolescentes. Hay tres factores ahí que hoy lamentablemente en el contexto de la pandemia se unen o cuatro factores. Está el uso aumentado del internet por parte de los niños y las niñas que están conviviendo con los parientes, están encerrados en su vivienda y están también ahí la violencia machista, la misoginia cultural no se ha ido con la pandemia. Es un momento entonces realmente de cuidado extremo que tendría que haber y no es entonces tampoco fortuito que haya habido este aumento de las imágenes que circulan en internet este aumento de uno a me parece que dijiste cuatro puntos millones de imágenes durante un año. Sí tiene que ver las condiciones que ha puesto la pandemia. Tenemos además falta de regulación. Llevamos varios años discutiendo en México si regular el internet es un tema a través del cual se limita la libertad de expresión y entonces no ligamos libertad de expresión con protección y en dónde están los límites. Sabemos que la libertad de expresión tiene como límites la afectación a los derechos de los terceros pero hay derechos de los terceros que se afectan cuando no se regulan adecuadamente el uso de las tecnologías de información y tenemos un triple pendiente en México que está correlacionado por la perspectiva cultural. Uno es los lineamientos de contenidos y clasificación horaria de la radiodifusión y la televisión pública porque ahí también tenemos un debate ya hace seis años al menos de si se deben limitarlos o cómo se deben parece que hay acuerdo pero cómo se deben limitar los contenidos de exposición de escenas de violencia de droga y de sexo en horarios infantiles está ligado a la todavía pendiente emisión de los lineamientos de videojuegos dos videojuegos que no pasan por la red pero que tienen una enorme cantidad de contenidos no sólo violentos pues no sé ni cómo describir la palabra de lo que ocurre en los videojuegos que creo que en algunos casos es incluso son mecanismos también de atracción al crimen y el tercero esta la regulación del internet y la adecuada regulación de los delitos ligados a violencia sexual entre ellos la imprescriptibilidad de los delitos de abuso sexual que en México aún no no se no se logra que sean imprescriptibles pues ahí es esta intervención gracias Juan Muchísimas gracias Ricardo por todo este panorama y particularmente me gustaría destacar esto último que colocas sin un marco normativo actual que permita la protección de niños niñas y adolescentes la función de las autoridades de procuración de justicia queda limitada y claramente con el sistema judicial y pudiéramos entonces ser cómplices de esta impunidad con además la alarma que ya estamos teniendo a nivel internacional de este brutal incremento de material de abuso sexual que está disponible pues muchísimas gracias por tu aporte tenemos con nosotros y contamos con el honor de estar aquí con la fiscal Ernestina Godoy una colega y una aliada de muchos años en esta batalla permíteme Ernestina un momentito solamente agradecer a todos los que nos están siguiendo tenemos participantes de Hidalgo Veracruz Ciudad de México Estado de México Guerrero Oaxaca Morelos Sonora Durango bueno de prácticas de toda la república nos siguen tanto en Facebook un poco cerca de 900 personas y otras acá 341 en el Zoom gracias les invitamos a que hagan sus preguntas en la sección ya tenemos algunas y mis colegas en Facebook están recuperando también sus comentarios vamos a tener un momentito más otras devoluciones en esa interacción así es que agradezco profundamente Ernestina que nos acompaña sabemos que estás muy ocupada pero profundamente agradecido de que tomes tiempo para esta conversación por la urgencia del tema te escuchamos por favor muchísimas gracias muy buenas tardes agradezco te agradezco mucho Juan Martín el participar la invitación para participar en este conversatorio además con expertas que acabo de escuchar con mucho con mucho detenimiento efectivamente es un es un tema que nos está interpelando de una manera muy 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 urgente entonces no es que yo me dé tiempo es que tengo la obligación de estar en este tipo de conversatorios que es abrevar también de la experiencia que tienen ya mucho camino andado yo quisiera tener la presentación para tener un cierto orden vamos avanzando por favor la siguiente algo que ya están nos han platicado lo que significa realmente el internet como algo de avanzada una herramienta que nos acerca que facilita el conocimiento y que en específico pues efectivamente en el país decimos los niños nacieron con el chip ahora nuestros niños entonces eso es pero también el riesgo que representa para nuestros niños y nuestras niñas la internet la siguiente por favor sí lo que decimos son los riesgos que tienen nuestra niñez ya que se maximizan estos riesgos y los hace aún más vulnerables facilita la distribución de material sexual explícito facilita el acoso en línea el uso indebido y explotación de privacidad esto que nos han estado comentando algunos datos que ya apuntó Buccio la siguiente por favor del INEGI adelante adelante datos del INEGI las estadísticas sobre disponibilidad y uso de tecnología de información en los hogares tenemos la de la de 2018 y pues ya tenemos para ese momento 74.3 millones de personas usuarias de internet en México distribuidas las edades ¿verdad? ahí tenemos principalmente de todas las edades pero los más fuertes son de 25 a 34 años quienes más utilizan los utilizamos más las mujeres que los hombres contrario a lo que se pensara y tenemos adelante por favor tenemos algunos delitos electrónicos que se han estado utilizando y se han estado estudiando y se han estado buscando la manera de investigarlos y castigarlos ¿no? los ataques contra sistemas y datos informáticos tenemos mucho la usurpación de identidad de estafas ¿no? que con subastas que realizan en internet se meten hay una intrusión en los servicios financieros en línea ¿no? son delitos que atentan hay uno contra el desarrollo de la personalidad seguridad privacidad en niños y adolescentes quiero nada más comentar entonces la situación actual la que sigue por favor en cuanto al uso del internet la siguiente ¿sí? como veíamos 18 millones de 18 millones de hogares tienen cuentan con internet ya somos más los que tenemos que los que no tenemos nos falta mucho todavía no todo el territorio está cubierto pero nos dan unos datos ¿no? del INEGI ¿no? el costo de delitos cibernéticos a nivel mundial tenemos son 172 mil millones de dólares y en México nos tocan 7 mil 700 millones de dólares esto es es mucho dinero es mucho más fuerte incluso que el mercado negro de algunas drogas ¿no? como marihuana heroína cocaína ¿no? y pues el el país está ostentándose como la nación más afectada a nivel mundial por códigos maliciosos los virus ¿no? los gusanos trullanos informativos que nos afectan en 80% los usuarios que tenemos ¿no? tenemos un marco como decían anteriormente en México tenemos un marco normativo mínimo lo que lo que tenemos aquí a nivel internacional hay bastante más las convenciones que tenemos contra la delincuencia organizada transnacional sobre derechos del niño el protocolo facultativo de venta de niños prostitución infantil y utilización de los niños en la pornografía que ya nos dice Pilar que ya no debemos llamarle pornografía infantil sino material de abuso sexual infantil que estoy de acuerdo en el ámbito nacional bueno nosotros contamos con la constitución general la ley de derecho de niñas niños y adolescentes y la ley general para prevenir sancionar erradicar los delitos en materia de trata de persona y para la protección y asistencia de las víctimas de estos delitos en la ciudad de México contamos con todo eso más la constitución política nuestra joven constitución de la ciudad de México una ley constitucional de derechos humanos y sus garantías estas son regulaciones muy nuevas la ley de los derechos de niños niñas y adolescentes la ley para la protección atención y asistencia de las víctimas de los delitos de trata de personas la ley Olimpia que es de las más nuevas de este año prácticamente y un decreto que está creando un registro público de personas agresoras ¿qué herramientas en la ciudad de México tenemos para la investigación la que sigue porque nosotros somos de la fiscalía y pues nos toca a nosotros cuando ya ocurrieron los delitos nos toca cuando ya no se pudo evitar o sea todo lo que se tiene que hacer como gobiernos como sociedad civil como organismos internacionales para prevenir todo esto que nos están marcando que tiene que ser muy fuerte pero a nosotros nos toca investigar y qué herramientas con qué herramientas contamos una pues les decía apenas el 20 de marzo de este año se crea el registro de agresores sexuales está construyendo se están haciendo pero vamos a tener una herramienta muy importante porque vamos a tener un sistema de información de carácter público que va a contener los registros de personas sentenciadas ya ejecutoria de la sentencia en materia penal y es la protección de los derechos debe garantizar la seguridad sexual de las víctimas y potenciales víctimas de cualquier tipo de violencia por lo cual niñas niños y adolescentes tendrán para dicha seguridad conocer y ubicar a las personas que hayan sido sentenciadas por delitos vinculados con esa violencia esa es una herramienta que recién se ha dado y está en construcción lo que se conoce como la ley Olimpia de violencia digital que también es muy reciente y más que una ley son reformas al código penal y a la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia en la Ciudad de México donde en la ley de acceso se está ya estableciendo que el uso de materiales correos electrónicos mensajes telefónicos redes plataformas de internet y a quienes por esos por esos medios expongan distribuyan difunda lo que nos acaban de decir de la ONU sin el consentimiento es un delito esto ya es es un daño daño moral es un es tanto para la víctima como para para las familias el el siguiente por favor es el código código penal donde ya estamos hablando de igual el anterior el 179 porque ahí estamos hablando ya de personas menores de 18 años que es ya un un agravante donde ya ya tenemos esa esa herramienta donde está definido el el delito donde buscamos que intervenimos como fiscalía y buscamos que el el tipo penal sea de esos que pueden realmente probarse porque luego hay cosas muy subjetivas que es muy difícil entonces tenemos tenemos ese artículo igual que tenemos el siguiente que es el 181 quintus donde ya se está tipificando el delito contra la intimidad sexual cuando se videograben audiograben fotografías filmen elabores o elabore imágenes ya sean reales o simulados de una persona sin su consentimiento o mediante un engaño y quien además distribuya difunde exhiba reproduzca ahí buscamos que los verbos fueran lo más amplio posible pero también lo más certeros para que pudieran ser probados y a través de qué que hagan eso es a través de impresos correos electrónicos mensajes telefónicos redes sociales o cualquier medio tecnológico con esas mínimas herramientas jurídicas la fiscalía la que sigue por favor la fiscalía ustedes saben estamos en un proceso de transición que recién hace seis meses empezó de procuraduría a fiscalía la siguiente por favor donde nos hemos dado una nos estamos preparando y nos hemos dado una estructura nueva que entró en vigor el día primero de mayo con un acuerdo que fue publicado de manera oficial donde estamos buscando que esta fiscalía cuente con las unidades administrativas competentes para atender los delitos que constituyan violencia contra mujeres niñas niños y adolescentes en razón de género con independencia del deber que todas las personas servidoras públicas tenemos de orientar el actuar al cumplimiento de la igualdad sustantiva y la garantía del interés superior de las niñas de modo que hemos creado una coordinación general de investigación de delitos de género y atención a víctimas donde hemos dividido lo que es la atención a las víctimas y la investigación las fiscalías de investigación cuando digo divididos estructuralmente pero están en una misma coordinación con la idea de que el modelo de atención comprenda la atención y la investigación claro que a las fiscalías nos toca la investigación perseguir al delito comprobarlo y llevarlos a convencer a los jueces que esta persona es responsable pero también queremos con esta nueva estructura ayudar y contribuir a que las víctimas a veces directas o a veces indirectas puedan retomar su proyecto de vida de modo que tenemos las unidades de la unidad de atención a víctimas donde están todos los centros de justicia para las mujeres centros de atención a víctimas tenemos varios tenemos un centro de estancia transitoria que muchos de ustedes lo conocen de bebés tenemos tenemos un refugio especializado para mujeres niñas y niños víctimas de trata y por el otro lado las fiscalías de investigación hemos reunido aquí las de investigación de delitos sexuales violencia familiar trata de personas desaparición feminicidio y hemos creado una deuda que teníamos hemos creado la fiscalía especializada en investigación de delitos cometidos contra niños niñas y adolescentes y dos unidades que tenemos que es atención a grupos prioritarios y justicia para adolescentes tenemos una unidad de análisis y de contexto de delitos de género que nos ayuda a toda la investigación la siguiente por favor la siguiente esta unidad de análisis y contexto interviene en la investigación de delitos cometidos en agravio de niños niñas y adolescentes que es nuestra ley orgánica incorpora el interés superior de niñas niños y adolescentes como uno de los grandes principios rectores de la fiscalía y el principio de interés superior pues nos mandata a nosotros entre otras cuestiones ordenar medidas administrativas para proteger física psicológica y para el sano desarrollo de niños niñas y adolescentes y solicitamos el procedimiento respectivo velando por su efectiva ejecución la siguiente por favor ahí bueno pues estamos trabajando lo que son el escenario ahora de los delitos electrónicos ya no tenemos como en este tipo de delitos ya no tenemos como en los delitos tradicionales por ejemplo cuál es la dirección o sea la dirección es este no sé Concepción Basic y 72 pues no ahora son direcciones IP entonces cómo cómo cambia cuando estamos hablando cómo cambia la investigación cómo cambia la visión cómo cambia la manera de investigar cuando estamos hablando de delitos electrónicos cuando tenemos que hacer mapa de ciberdelincuencia en México cómo se tiene que dar la atención expedita a mandamientos ministeriales judiciales denuncias cómo abrimos las carpetas de investigación y le damos le damos seguimiento ya este tipo de delitos nos está obligando a una manera distinta de de investigar y preparándonos en la fiscalía para esto que como ustedes bien lo dijeron y que me sorprendió cuando nos dicen que en 2019 tuvimos o hubo 827 mil 288 denuncias en México bueno entonces no puede quedarse atrás la fiscalía de la ciudad de México y todas las fiscalías del país y la fiscalía general la siguiente ¿qué estrategia estamos siguiendo en la fiscalía para la investigación de este tipo de delitos cometidos a través de medios electrónicos? Uno obviamente es el desarrollo de capacidades en las áreas ministeriales y policiales o sea esto es algo totalmente nuevo tenemos en la policía de investigación una unidad de inteligencia cibernética que se ha dotado no solamente de metodologías de investigación y de conocimientos sino del equipo necesario los software y esto que es bastante bastante abundante que se tiene que hacer y lo estamos lo estamos haciendo hemos tenido alianzas estratégicas digamos con con socios como Facebook ¿no? o sea digamos socios en relación a la a la investigación relación directa con Facebook nos han dado pláticas tenemos no convenios pero si hay una relación muy expedita y muy muy transparente para este tipo de delitos nos han dado capacitación la división científica de la de la Guardia Nacional que tienen un un gran adelanto y un gran un gran equipamiento en este tema como les decía estamos adquiriendo todo el equipo tecnológico que se requiere estamos en el desarrollo de políticas capacitación diseños de procesos basados en estándares probatorios porque aquí es distinto la prueba es distinta ¿no? dónde dónde la vamos a encontrar ya vimos que la podemos encontrar hasta en las impresoras en fin todo esto que tiene que tiene que ver con esta manera de investigar de modo que nos estamos planteando que para el 2021 sea una investigación eficiente no quiere decir que no lo estemos haciendo pero nos estamos preparando para que sea mucho más efectiva la investigación de esas conductas posiblemente constitutivas de delitos y colaborar con la persecución en la persecución para eso pues tenemos programada una instalación de una agencia de investigación de delitos contra la intimidad con unidades de investigación y de litigación porque tenemos que trabajarlo incluso con los tribunales los jueces nos tienen que tenemos que ir juntos para ir realmente llegando a la a la sanción de de este tipo de delitos no insisto no es tan fácil pero nos estamos preparando para eso y les quiero dar algunos datos la siguiente por favor le prometo a Pili que le vamos a quitar eso de pornografía infantil pero así está por el momento en materia de trata de personas traemos 52 carpetas de investigación por el delito de pornografía infantil creo que ahí tenemos que ir cambiando esto el como hemos recibido esas denuncias denuncias anónimas ahí está 14 denuncias de personas presencialmente es la mayoría de las de las denuncias denuncias que nos han formulado la guardia nacional derivados de estos reportes que hacen los centros estos de pues son ciber baseline les llaman y la denuncia a través de Interpol total de carpetas de investigación que tenemos en este momento trabajando integrando en este tema la siguiente algunos datos contra la intimidad sexual esto es muy muy reciente sin embargo se tenían ya algunas denuncias y tenemos un total de 204 denuncias muy activas las jóvenes sobre todos que han primero lucharon y nosotros apoyamos ahí para que se legislara el ataque a la intimidad sexual como un delito y tenemos estas carpetas de investigación iniciadas y de hecho estas las estamos trabajando de manera muy coordinada con un grupo de jóvenes que están interesadas en que esto tenga un castigo la siguiente algunos datos de judicializaciones que hemos que hemos logrado de estas las hemos judicializado hemos judicializado solo nueve vinculados ocho se han dictado cuatro en cuatro han dictado medidas de protección dos hemos tenido en abril que fue por suspensión condicional ahí ya con eso se ponen de acuerdo y hay ya una suspensión del proceso y dos en marzo que hemos tenido por acuerdos reparatorios este es más o menos el panorama que nosotros estamos que les que les queríamos presentar de el trabajo que estamos haciendo desde la fiscalía preparándonos y avanzando en la en la judicialización y en la pues en el castigo es todo un camino tecnológico muy 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 complicado pero lo que lo estamos terminando ya todo lo que será el el proceso no todo lo que es el proceso así que pues eso es lo que quería queríamos compartir desde la fiscalía les agradezco muchísimo a quienes están como panelistas a 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 el compañero bucio y a todas las personas Juan Martín a ti te agradezco muchísimo y a todas las personas que están siguiendo esta transmisión pues de verdad anímense tengan confianza denuncien que tenemos los elementos ya para la investigación y llegar hasta los tribunales con información muy sólida así que muchas gracias buena tarde gracias Ernestina bueno vamos a aprovechar los últimos minutos que tenemos en este webinar reiterando el agradecimiento a todas y a todos que nos están siguiendo en tanto en facebook como en la plataforma zoom hay varias preguntas me voy a permitir redondear varias de ellas para agradecer a nuestros nuestras panelistas y a y a Ricardo nos ayuden también en la ronda final a devolver bueno hay tres elementos que me parece que son claves uno es que la alfabetización digital en México ha quedado rezagado literalmente el mundo del internet y el desarrollo tecnológico nos ha tomado la delantera y claramente ahí esto convertido como un crimen transnacional pues claramente está aprovechando esta vertiente y como se ha destacado aquí representa una de las fuentes de ingreso criminales más importantes tenemos un desafío normativo por ejemplo el grooming no está legislado y es un tema que tenemos que hacer a nivel nacional tenemos la ley olimpia en la ciudad de México pero y en otras entidades federativas pero no es un tema nacional y precisamente estos huecos o estos vacíos legales permiten la impunidad y por eso es el importante desafío para que las autoridades tengan materia sobre la cual puedan constituir acusaciones y cuando lleguen al poder judicial esto también garantice sanción real tenemos un alto nivel de impunidad en todos los hechos delictivos pero claramente estos todavía más por lo que explicaba Ernestina la fiscal falta mucho por hacer aún con los avances significativos que están realizando y un tercer elemento que me permito insistir que yo lo apuntaba tanto Nayeli como Pili es que detrás de cada número hay un niño y una niña víctima y esto no podemos perderlo de vista porque esta es la urgencia de cuando hablamos de estas cantidades impresionantes de números que son alarmantes tenemos que pensar en todos esos niños y niñas que su proyecto de vida está siendo trastocado y tenemos la urgencia y redondeando un poco este tema de la llamado a la denuncia muy positivo lo que nos comentaba la fiscal respecto a un grupo de colegas que están empujando particularmente que se aplique la ley Olimpia bastante bueno la participación ciudadana es central y como la denuncia sobre estos hechos es central me gustaría entonces aquí redondear algunas de las preguntas cómo poder detectar estas páginas y la gran pregunta a dónde denunciamos para que sea eficaz con el grooming cuál sería la ruta no sé ahí es una pregunta amplia cómo damos pasos concretos para avanzar con esta legislación pendiente sobre grooming también aparece otro tema se ha circulado por ahí en redes sociales la supuesta aparición de grupos que promueven reconocer la pedofilia o la pederastía como una orientación sexual me adelanto para decir que esto es una total falsedad no hay por supuesto que puede por ahí circular en redes sociales pero sí creo que es importante señalar que eso ni siquiera hay que cruzar como posibilidad eso es un delito pero ahora a ver que nos comentan también Pili y Nayeli que están en el estándar internacional con algunas ideas nos preguntan también cómo identificar a niños y niñas adolescentes que ya están siendo víctimas de violencia sexual en internet si hay algunas pistas preguntan también sobre el rol de las familias cómo acompañamos las familias cómo detectamos surge también pregunta sobre si ponemos controles parentales así como podemos cámaras de video o otras cosas funciona o no funciona qué nos pueden recomendar el rol del sistema educativo porque estos temas no se están abordando desde la escuela hablamos hace un ratito de la alfabetización digital y uno de los elementos sería también hablar de los riesgos de seguridad en internet preguntan si hay experiencias exitosas porque bueno obviamente el escenario ahorita es un poquito complejo abrumador diría yo pero quizás tenemos experiencias exitosas a lo mejor también Nayeli Pili a nivel internacional nos pueden contar si hay algo que está funcionando y nos plantean una pregunta para la fiscal también si es que la unidad dice en la unidad de niñez y adolescencia están pensando en crear una unidad especializada para este tipo de delitos sexuales contra niños y niñas y también preguntan qué tanto están siguiendo nuevas plataformas esto es súper importante el internet está vivo por si se arma digamos con las personas y hay nuevas formas cuando se cierra una puerta abren otras entonces nos plantean por ejemplo que si están ya mirando que hay plataformas que yo no la conozco OnlyFans quizás alguno de ustedes la ha escuchado y si se ha podido verificar que ahí existe alguna medida de protección para niños y niñas también preguntan sobre leyes transnacionales ahora nos explicaba la fiscal sobre trabajo con la Interpol denuncias que vienen de otros países cómo aplican porque los huecos que hay legislativos en México pueden ser literalmente la oportunidad para ser un paraíso de impunidad para estos crímenes y preguntaban también sobre la efectividad ya con los datos que ha presentado la fiscal podemos tener alguna idea pero quizás también a nivel internacional nos puedan hablar de temas de efectividad y algo muy importante tiene que ver con el rol de niños niñas y adolescentes cómo los hacemos cómo los fortalecemos para que puedan no esperar a que los protejamos desde el mundo adulto si nos toca toca que las autoridades se acumpan con lo que les corresponde pero cómo podemos ir fortaleciendo a niños niñas y adolescentes pues les invito a que en esta última ronda que agradecería pudiéramos tener una intervención de en torno a tres minutos de cada una y cada uno de ustedes animarles también a las personas que han estado siguiendo que puedan visitar ahí el perfil de Facebook del Sistema Nacional de Protección Integral estarán ahí los materiales disponibles y pues obviamente este material sería muy bueno este webinar compartirlo con otras personas cercanas con las que están ustedes padres y madres de familia o adolescentes que nos estén acompañando por favor compartir esta información hay bastantes ligas acá en el chat tanto de Facebook como de la plataforma Zoom y estaremos compartiendo todos los materiales así es que pues si les parece podríamos seguir el mismo orden que tuvimos agradecerles tratar de ajustarse a los tres minutos estamos ya un poquito este corridos de tiempo pero nos parecía o me parecía muy importante no cortarles para escuchar esta información tan valiosa que además nos hace falta seguir conversando y si Ricardo lo acepta podríamos comprometernos a otro próximo para continuar este este diálogo así es que pues si les parece empezamos contigo por favor bueno gracias Juan Martín son muchas preguntas que de verdad podríamos tener una webinar para responder una por una pero voy a tratar de resumir todo en dónde poder denunciar pueden denunciar internacionalmente no voy a hablar nacionalmente creo que eso lo puede responder muy bien el doctor Ricardo la doctora Ernestina pueden denunciar a la página del Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados NECMEC pueden denunciar también al International Web Foundation pueden denunciar también a INHOP después de que termine ahorita mis minutos yo lo colocaré en el chat para que ustedes puedan anotar las URL y con eso estamos bien grooming en relación al grooming algo bien importante que mencionó Juan Martín México no lo tiene regulado a nivel nacional pueden visitar la página del ICMEC también la voy a colocar ahí hemos hecho un estudio a nivel mundial para determinar qué países tienen regulado en su legislación el delito de grooming vamos a publicar dentro de poco la segunda edición y en datos preliminares les cuento que 71 países de 196 que nosotros revisamos ya tienen regulado lo que es el delito de grooming vándolo desde un contexto un poquito más regional lo tiene regulado El Salvador Costa Rica también lo tiene regulado República Dominicana van a traer en vigencia en estos meses esperemos de que en este mes el próximo mes la reforma al código penal de Honduras sino también está regulado el grooming eso quiere decir de que en México existe todavía un reto ahí en relación a esto en relación a cómo podemos detectar en nuestros niños niñas y adolescentes si existen alguna de estas conductas es bien interesante porque realmente cambios de conductas que se dan los niños ya no quieren utilizar el internet o se están aislando falta de apetito no quieren hablar más con los compañeros con los que tenían más comunicación estas pueden ser unas señales pero hay muchas esta es una entre otras o que no quieren y que ustedes como padres tengan acceso precisamente a las tecnologías que ellos están utilizando para que no se den cuenta precisamente con quienes están conversando la prohibición no es una opción la comunicación y la educación es la única opción no podemos prohibir la utilización del internet como ya lo mencionó también Juan Martín en el 96 se declara por Naciones Unidas el internet como un derecho humano a la utilización a tener el acceso al internet por lo que tenemos que aprender a utilizar nosotros como adultos el internet para poder compartirlo con los niños niñas y adolescentes los grupos MAPS ya lo dijo Juan Martín esto no es una opción cómo lo defendemos nosotros y cómo vamos a ser muy estrictos en esto no podemos defender un disque derecho que no existe cuando nosotros tenemos el interés superior del niño que reúne todos los derechos humanos a favor de la niñez y la adolescencia por lo que esto es sumamente ilegal y absurdo creo que hay mucha confusión con esto y no quiero extenderme mucho más para hablar de estos grupos la diferencia es que en Estados Unidos recuérdense el único país voy a hablar nuevamente de América Latina que no ha ratificado la convención sobre los derechos del niño y a través de su constitución permite ciertas libertades de expresión y no haya habido todavía una sentencia y jurisprudencia que prohíba la creación de estos grupos sin embargo para nosotros los países de Latinoamérica esto es totalmente ilegal ¿qué más doctora Ernestina muy feliz en relación a lo de material de abuso sexual infantil hay otras terminologías que debemos cambiar explotación sexual en el contexto de viaje y turismo ya no utilizamos tampoco turismo sexual ya no utilizamos también el concepto de prostitución infantil explotación sexual comercial de niños niñas y adolescentes yo voy a finalizar con esto algo muy importante que dijo la doctora Ernestina todos nosotros fuimos creados y estudiamos los que estudiamos alguna área jurídica no nos enseñaron a nosotros sobre derecho informático no nos enseñaron a nosotros que era un IP nos enseñaron que era una URL no nos enseñaron que es dinámico y que son muchas cosas y ese es un gran reto que ahora tenemos también las personas que trabajamos en el sistema de justicia me refiero a policías jueces fiscales realmente ahora nosotros tenemos que aprender también estos términos de conceptos tecnológicos para comprender que las investigaciones ahora van de la mano precisamente con estas nuevas modalidades ya no es lo mismo un arma de fuego ya no es lo mismo un cuchillo con sangre como una evidencia o prueba dentro de un proceso ahora un SD una memoria de un centímetro o un milímetro puede tener miles 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 de información que nos van a servir dentro de un proceso judicial entonces yo con esto finalizo cuenten con el ICMEC por favor visiten nuestra página y estamos para apoyarlos para el fortalecimiento de las capacidades técnicas y operativas de todos los que trabajamos en este tema Muchísimas gracias Pili por tus comentarios tu participación y bueno por ser gestora también de este espacio Nayeli también reitero el agradecimiento por tu participación y animar a que pues en unos tres minutos puedas responder algo de lo que muchas he preguntado y ha generado bastante interés gracias Nayeli Gracias muy amables bueno sobre el tema de cómo quitar páginas como ya bien se mencionó se quita una y se crean 20 en el mismo al mismo tiempo pero existen varias opciones o sea existe por ejemplo el software y es aquí por eso la insistencia en ver este trabajo de manera integral y de pensar en todos los actores que tienen que estar involucrados y principalmente los que proveen los servicios de internet en cada uno de los países porque existe software que estos estas empresas pueden colocar que pueden detectar a través del hash todas aquellas imágenes que contienen imágenes de abuso sexual infantil entonces ¿qué hace? este trabaja detectándolas e impidiendo ¿sí? o sea no es quitar la página pero es impedir o limitar el acceso a este tipo de contenido a los usuarios ¿sí? esa es una opción otra opción también que por eso que ya lo acaba también de mencionar Pilar hay algunos organismos por ejemplo el Internet Watch Foundation y este tipo de instituciones que se encargan en donde uno hace una denuncia una denuncia online anónima en donde lo único que aporta es el URL del material de abuso infantil que se encontró en línea ¿cómo trabajan estas instituciones o estos organismos? bueno trabajan de dos maneras primero involucrándose con el proveedor de servicios de internet y solicitarle que ese contenido que está en el internet quede sin acceso al usuario y sin acceso a todos los usuarios de esa empresa y segundo iniciando una investigación que se va a derivar a través de Interpol y que Interpol luego se coloca luego se pondrá en contacto con la policía que le compete de esta manera es como se puede estar trabajando obviamente existe también la investigación ¿verdad? en donde se pueden dar de baja estas páginas de internet y se han dado casos exitosos pero como les digo vuelven a crearse nuevamente ahora bien experiencias exitosas creo que cada vez que un niño es identificado y resguardado creo que es un caso exitoso como les decía al principio este es un tema que es el principal delito que se comete en internet en todos los países y esto tiene que ver con los países que regulan o no regulan el tema ahora sí que el tema pornografía infantil hay países que no lo tienen regulado como un delito de tal manera que al haber este tipo de países pues entonces ahí lo que tenemos es muchas páginas que hospedan este tipo de contenido pero en el momento en que se logra rescatar a un niño se puede considerar una experiencia muy exitosa pero que depende y ya lo había ya lo mencionaba la doctora Ernestina que este tipo de investigaciones tienen que ser expertas si se si se sensibiliza la población primero de que existe una estructura en México en el Estado de México por ejemplo que cuenta con la capacidad para hacer este tipo de investigaciones o sea ese es el primer paso hacer esa sensibilización porque el problema que tenemos es que las personas creen que primero no tenemos un derecho en el internet y segundo que tal vez este delito no puede ser investigado entonces lo primero es hacer esa divulgación que sepa que México tiene la capacidad para hacer esa investigación que se actúe de manera inmediata y que se coordine precisamente y muy fuertemente con las empresas que proveen los servicios de internet de acceso a internet a nivel nacional es decir todas las empresas que ustedes ya conocen ¿verdad? y bueno la otra que ya está avanzado como dice la doctora Ernestina el trabajo conjunto con las empresas tecnológicas es decir Facebook Google porque muchas de ellas están se ocupan sus espacios para todo este tipo de materiales y otro tema es existen muchas opciones de colaboración institucional de los sectores del sector justicia en todo el mundo para poder combatir este tipo de delitos es muy importante la cooperación estas bases de datos que existen para que los países colaboren ayudan bastante en el tema de la identificación de la víctima de la identificación del agresor y no hacen perder tiempo a las instancias del sector justicia entonces es muy importante finalmente ya por el tema de las leyes transnacionales bueno Naciones Unidas no tiene una convención sobre el tema específicamente digamos un tema que aborde el ciberdelito está por iniciativa de los estados miembros se está discutiendo en el seno de la asamblea de las Naciones Unidas una una convención que tendría como objetivo hablar sobre o regular el tema de las tecnologías de la información las tecnologías de la información obviamente existen otras convenciones tanto existe la África la Unión Africana tiene una existe la convención de Budapest existen varias convenciones que permiten eso pero lo importante es señalarles que ahorita en el seno se está discutiendo una México tiene un rol está teniendo un rol bastante digamos asertivo en el tema de tratar de incidir en estas decisiones dentro del seno de Naciones Unidas así que bueno pues hasta ahí me quedaría yo y muchas gracias por la invitación si agradecemos profundamente sus comentarios ya no nos da el tiempo siguen llegando más preguntas este felicitaciones a las panelistas y a nuestro panelista muchísimas gracias por aquí hay un comentario muy importante y pertinente en este momento para el país de la urgencia de educación sexual para niños niñas y adolescentes porque como apuntaba Pili la prohibición del acceso a internet no es opción tenemos que fortalecerles y un camino y una ruta es sin duda la educación sexual desde tempranas edades Ricardo tú tienes una tarea enorme en muchos temas esta es otra más y sin duda una de las más complejas en el estado mexicano es la articulación hablamos hace un rato de los huecos legales en que en algunos se avanza de manera normativa en una entidad en otra no y este sin duda es uno de los temas ¿cómo cerrarías este webinar? ¿qué reflexiones finales aportarías? Bien bueno la ley general de derechos de niños y niñas adolescentes ya es un marco que da pie a lo que tenemos que hacer pero lamentablemente es incompleto dice tal cual la ley que se debe garantizar a niños y niñas adolescentes el acceso a la información y el conocimiento a las tecnologías mediante expresamente lo dice si la ley una política de inclusión digital universal en condiciones de equidad accesibilidad disponibilidad calidad pero justamente también lo que establece es que tienen derecho al acceso pero también al uso seguro de internet como un medio efectivo para las utilidades que tiene este medio menciono esto porque ya existe en el seno de la disciplina nacional una comisión de tecnologías de información y comunicación que ha estado más ligada en principio a contenidos en radio y televisión y a lineamientos de videojuego pero ya incorporamos a la asociación nacional de internet también a los no solo a la asociación a las empresas directamente y a las autoridades al instituto federal de telecomunicaciones a la secretaría de gobernación a la secretaría de educación etcétera creo que una de las cuestiones que van a salir ahí no es la tarea central de la comisión pero si es una iniciativa para reformar este artículo 101 de la ley y decir con detalle qué es lo que significa esta política digital nacional y quiénes son las autoridades responsables tanto a nivel federal como a nivel estatal porque a nivel estatal también es un tema que se tiene que regular tenemos una regulación que es difusa no solo la ley olimpia o el conjunto de cambios normativos ligados a la ley olimpia no solo son diferentes en todas las entidades federativas sino no tienen una perspectiva a partir de una ley como la de derechos de niñas que es ley general y que obligaría a armonización legislativa en cada una de las entidades un segundo punto es estamos trabajando y ahí Juan Martín forma parte de este proceso en un programa de seguridad o más bien contra la violencia en el ámbito escolar se llama entornos escolares seguros y lo que quiere tener este programa es básicamente una perspectiva de abordar la relación entre violencias y niñez a partir del ámbito escolar ¿qué quiero decir con esto? no solo en el ámbito escolar por eso hablamos de entornos y no solo las formas de violencia físicas más centradas en el acoso escolar sino una tipología amplia de violencias que también ahí se pueden detectar que también ahí debería haber un mecanismo de canalización cuando se trata de delitos creo que esto que derivó hay que decirlo de la mala experiencia del programa Mochila Segura ya se se eliminó ese ese programa ahora tenemos este de entornos escolares seguros que de cualquier manera numéricamente si hacemos la proporción del número de de delitos que se pueden cometer por lo que llevan niños niñas adolescentes dentro de la escuela perdón dentro de la mochila a las escuelas no tiene ni la menor comparación con el riesgo que tienen de de ser víctimas de delitos en en el internet ser víctimas de delitos en línea si termino solo refiriendo a hay una alianza estratégica global que está impulsando desde hace unos años ya el Reino Unido We Protect contra la explotación sexual en línea que me parece que al menos para los países y las instancias que están comenzando estos procesos es importante el Reino Unido como país está encabezando esto dentro de la alianza global también para poner fin a todas las formas de violencia contra niños niñas y adolescentes y como como país pues tenemos una relación vía la embajada en México con el programa We Protect para establecer los mecanismos a través de esta Comisión de Tecnologías de Información y Comunicación bien pues muchísimas gracias además a todas y todos y esperamos espero que sí podamos continuar con todo lo que falta por profundizar Muchísimas gracias Ricardo y bueno reiterar que todos los materiales están disponibles para ustedes están en las ligas ya colocadas en la plataforma Zoom también se colocarán en el perfil de Facebook del CIPINA este programa lo pueden volver a mirar y a compartir y bueno vamos cerrando entonces con la fiscal Ernestina Godoy a quien le agradecemos profundamente que haya estado con nosotros y pues claramente la tarea es enorme falta mucho por hacer y bueno hay varias interrogantes que quizás podría responder algunas gracias Ernestina escuchamos Muchas gracias Juan Martín alguna rápido a ver comento no es que nosotros tengamos una unidad especializada para investigar delitos cibernéticos de carácter sexual de niños tenemos ya una una fiscalía especializada para la investigación de todo tipo de delitos cometidos contra niños niñas y adolescentes en esta en esta nueva estructura que estamos estrenando está también el tema de por ejemplo la unidad de análisis de contexto y que tiene que ver con digamos un análisis mucho más amplio mucho más mucho más profundo de los delitos en este caso en esa fiscalía que a su vez estamos está ligada obviamente con nuestra área de policía de investigación que es ahí donde se cuenta con la unidad de inteligencia cibernética con todo el equipamiento que se ha estado adquiriendo y con todo lo que tiene que ver con la elaboración de técnicas y procedimientos científicos manuales protocolos que permitan que de una manera ordenada metodológica y sistematizada esté dando los informes que se requieren informes técnicos llamémosle así que se requieren para llevarlos ante jueces y que los ministerios públicos están siendo capacitados igual que los policías de investigación y peritos para poder dotar a esas carpetas de mucha de mucha fortaleza entonces es policía de investigaciones el ministerio público es esa fiscalía especializada que tenemos que estamos digamos haciendo que que sea fuerte una fiscalía fuerte ¿no? ¿cómo denunciar? les pusimos también igual en el chat los números a los que en los que ustedes se pueden comunicar desde línea directa conmigo hasta el acudir a las agencias que de entrada pues sí les están en el búnker ¿no? ahí el búnker que todo mundo lo conoce que está ahí en la colonia doctores ¿no? y nada más oyendo lo que están compartiendo nuestras compañeras panelistas y lo que decía Juan Martín en cuanto a la regulación de la normatividad del grooming ahí pues está toda la experiencia de la sociedad civil de cómo se hacen las todos los procesos civiles como para proponer y para impulsar que igual que la ley Olimpia ahora sea regulado de una manera muy clara el grooming cuando además tenemos toda la información que nos pueden proporcionar los países donde ya está regulado y aquí en esto quiero aprovechar este espacio para manifestar la digamos la buena voluntad de la fiscalía en seguir avanzando entonces ya estaremos comunicándonos con con Billy con Nayeli ¿no? con todos con todos ustedes que seguramente podemos hacer podemos caminar un buen tramo de todo lo que falta conocer de las buenas prácticas esto nos va a ayudar mucho a la fiscalía pero sobre todo a la Ciudad de México en esto en esto que estamos ya obligados a tener una gran profesionalización para la atención y que se disminuya la impunidad en estos casos divulgación es lo que nos falta efectivamente que se puede denunciar y que hay tenemos elementos tenemos equipo tenemos la preparación para investigar y llevarlos a tribunales así que tenemos mucho por hacer Juan Martín no nos vamos a despedir ni te vas a despegar de nosotros muchísimas gracias eso ya sabes Ernestina muchísimas gracias además del cariño porque lo tenemos también por las roles y tareas que nos tocan pues si les parece cerramos este webinar agradecer profundamente al Sistema Nacional de Protección Integral la Secretaría Ejecutiva a cargo de Ricardo de la Secretaría de Gobernación también al área de Asuntos Religiosos que fue parte organizadora de esto junto con Tejendo Redes Infancia que aporta Plataforma y bueno por supuesto agradecer profundamente a Pili Ramírez a Nayeli Loya a Ernestina y Ricardo por esto y por supuesto recordar nuevamente a nuestros traductores Erika Ordóñez y Noé Romero quienes hicieron la traducción al lenguaje de señas mexicanas muchísimas gracias a todas y a todos ustedes por estar en este ciclo que organiza el CIPINA les invitamos a que continúen en las sesiones que están siendo convocadas y convocados y sigamos como siempre trabajando a favor de los derechos de niños niñas y adolescentes muy buena tarde a todas y a todos buena tarde hasta luego gracias gracias